¿Algo así es posible? La respuesta es sí De hecho ya hay trajes inspirados en Iron Man que funcionan perfectamente En una categoría que podríamos llamar de exoesqueletos Y podrían ser muy útiles no solo para militares O ayudar a personas con problemas de movilidad Sino para algo súper loco La conquista del espacio Uno podría imaginar ir a otro planeta Como se ve en las películas Fantaseando, paseando, corriendo como si nada Error, hay que tener en cuenta algo Que no se ve en las películas de Star Wars O las películas de Marvel, en ninguna Que cada planeta tiene una gravedad diferente Y por lo tanto en cada planeta se camina diferente Es más, en muchos de los mundos que podríamos visitar La gravedad podría ser mucho mayor que en la Tierra Lugares donde sería muy difícil caminar Sin ayuda externa ¿Qué hacer en esos casos? Pues hay dos opciones Una es lo que acabamos de ver Dejarse ayudar de exoesqueletos Que complementen nuestras capacidades físicas Pero hay una segunda opción súper loca que también